Bring 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 Que malos ven todos menos en minutos menos enamas menos en todo el про card porque 그냥 우린 malo 정 Cosimo inquiry Si es bien malo veremos então Bring 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 mira eles estão preparados hurry olha Johnny Johnny parece acceleration Power Ranger mira Don Johnny como es, mira mira puro Power Ranger negro oye tu como una negra preciosa ay pobrecita vamos eso vamos en el lado hay humo hay humo cabal solo es humo vegano vamos démosle huuuu cuela que chido se ve ya cuando humo tiene el diablo demasiado humo si no el diablo termina de contaminar todo diablo esta contaminando diablo esta contaminando ya le daba ve ya le daba al otro a colocarse para la salida a colocarse para la salida bien bien a ver por aquí gorda dale 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 huela cama puro Power tranquilo puro Power Ranger mira de esos hombres de esos hombres mire que flow violento el que trae puro Power Ranger así no se conoce si es cierto le pueden dar huela si es que esto es como este caballo va preparado para caída y nosotros le queremos ver que una caída una vuelta en la cuadra una caída dice otra vez otra vez otra vez otra vez otro que quema mas de oro tal vez no quiera que curo viejo chel pero mire de aqui cama cama levanten los brazos se le ve el sobaco y usted le ve su abacu a ella a ver que me faltó la camisa por bajo ay dios una de esas era y no se siente caliente porque no se ha puesto camisa es cierto yo no te pregunto que como le va a ser para mi es cierto te necesitas quitar todo ah bien para lo normal yo pensé que era un conjunto ajá porque hay conjuntos también mire yo como los sapos a los sapos le gusta ver todo para abajo no es que el problema es que mirame yo lo dije que es bien pequeño no cabe no cabe una vez yo en la escuela no cabe los dedos pues para es que vas con los guantes yo una vez en la escuela estaba un pantalón tan socado y me agarre y me agarre el caballo pero que duele ah bueno hasta el parque a veces a uno a veces al cuero pero se agarra uno cuando no se ponen el calzoncillo jajaja a ver que chile sabe ah por lo que no te pones el calzoncillo huele a la cama hoy si ya esta bonito para irnos pa mire como vamos todos con esos looks papel y lápiz papel y lapicero si agua una llevo yo una llevo yo una llevo para mi refrigerio cash 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 la clave si llevamos cash cash yo llevo un dólar yo llevo el dólar que mano puede faltar a disposición para ir a ayudar si ah ir al baño llevamos papel yo quiero al baño no eso era antes ahorita ya no hay tiempo no quiero ser papel papel higiénico ya vinieron ya vinieron bueno si ya vinieron hija okey paja que mano puede faltar ajá usted lleva su cartera gasolina gasolina chepes 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 gasolina llevamos gasolina chepes estamos full ahorita 2 tanques me lleno la misión de fulear todos los carritos en moto y todo y ese molino que se escucha el motor 100% pero si tira un montón de humo si te echas la cual y esa vos la vas a arreglar otra vez esa cual yo lo he estado fallando algo pero ya le llevamos el toque con cosas que si se queda ya no va a ser remolcado sabemos que cuando llevamos una cosa de esa si pasa algo la responsabilidad es de uno hola hola el ha visto varias veces yo el ha venido bien seguido ay no lo conocía puro Power Rangers se mira hola hola puro Power Rangers se mira puro Power Rangers se mira cama se mira como un chico malo papi no como un anciano se ve yo dije se va a dar los alquilados son ahorita hija a 3 dólares al alquiler de lentes y los tuyos si no tenemos de esos que anda alguien a 7 dólares a la venta yo les voy a dar los 10 millones de junio es tu casa no 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 hola 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 muchas cosas hola ay Ah, es que la chiquilín también estaba editada. Porque cuando estemos súper chavitas, ¿verdad? Que van a ver, ella miraría. Ay, no, cada uno nos hubiera separado. Porque como yo me fui rápido para allá, me acordó. La ves pasar rápido. Que me pidió que vamos a quedar allí. La ves pasar rápido. La ves pasar rápido, lo sacamos la blanca. Es fácil, son cantidades. Ah, más recuerda que tiene una gran distracción. Sí, es una gran distracción. Están dejando cama allí. Diga, yo diga, por qué no vaya. No, me maquilloso iré como después. Si es enferma, digo, disculpa, hay cuatro cámaras. No creo que quede en la sombrita aquí. Ah, bueno. no te llega allá en el sol y es mejor prevenir si crees que por eso se enferma y si no es así minuta gratis si le agarra la huella si le agarra si porque tiene guantes de la huella digital para cortar la cate esta bonita zapata para la patada para el huevo de los globos le di una patada a la puerta probándolo y le quedo la seña del cubo y no lo volteó es que son bien pero si se mira chivo es mental es una patada es una patada es una patada ten cuidado de patearle un dedo a alguien cuantos necesitas por lo menos? píseme despacito píseme despacito que lo manda al grupo porque yo no puedo usarlo por whatsapp porque no tengo huella es cierto y que alguien lo mire solo eso cuenta como ciento y algo entonces allá podemos actualizar para los que llegamos allá arriba gracias cuando vengamos de regreso podemos pasar por la pista que dijo la mona no, ahorita ya está seco ya está seco es una patada de Budales de que? pista dijo que barbaridad pobre Julito Dios lo convence la juez la pista aparece en google maps aparece por la entrada de las mesas por ahí la pista? la pista que ella ah si por ahí es podemos entrar y acá no vamos a preparar podemos entrar la primera referencia ahí tiene el candado y todo no importa le llamamos pero ahí tienes que entrar para allá mentira y después y después estamos en el tiempo chiri chiri que vaya en la moto y se van vendiendo las minutos que la cagan ahí para arriba jajaja jajaja crees que no para bolero chiri poquitos y nosotros tenemos que apurar si démosle démosle tomemos las fotos ahí y todo si démosle démosle vaya 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 toda el agua del radiador está tirando suela mire ve eso fue uy mira ahorita más está saliendo la gran diferencia la suya huela esta moto no está si la vas a tener así no porque el ventilador no está activado si te fijas tiene que estar directo no el ventilador no huela está chorreando mucho y eso no hay que hacer eso no lo que pasa es que la dejo encendida mucho tiempo se le calentó 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 ah eso fue lo que se reventó la vez pasada esta chela ahí fue que la presenté que onda ahí está allá en función el ventilador si no lo habías dejado activado ya se calma no 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 está automático no como no no está automático huela que raro si bueno ni modo entonces la foto Don Johnny va la foto la foto la foto ok la foto la foto la foto la foto la foto entonces calma nos vemos ahí arriba no no es la foto no es la foto la foto ah de este que la tome alguien yo quiero salir claro claro la foto chicos dale la foto esta foto no le pago a esta foto dame la foto no van a salir si no salgo yo no sale bien la foto sorry si seguramente tenés que tomarla bien saco yo que estas haciendo a ver que estas haciendo a ver que estas haciendo a ver que estas haciendo bueno cámara foto bueno cámara foto primero en mi cámara para que se vea después cuéntela espera espera de tomar la foto también camas que yo quiero salir ah Jerry que la tome viene Jerry corre Jerry es que sin yo no es una foto es que sin yo no es una foto tomalo ahorita y después que la tome esa con mi teléfono la tomaré la puedo tomar con esa ya tome mucha ya tome mucha la foto todo foto yo también olvido esto será porque te lo da y no dice nada entonces nos vemos allá arriba chicos adiós espere pero es que la están dando así como hay una calor lluvando listo